Muy buenas, bienvenido a la segunda parte de clase de simulación de War Thunder en PC, ¿vale? En ordenador, ¿vale? Integra y ratón, ¿vale? Os dejo por aquí el enlace al primer vídeo que es muy importante de cómo arrancar, depende de qué nación o lo que sea, pues se comportan los aviones de forma diferente, sobre todo el arranque y el aterrizar que es muy muy importante, ¿vale? Y ahora vamos a jugar una partida en simulación, ¿vale? En simulación hay que tenerlo cuidado porque cuesta mucho, ¿vale? Voy a darle a participar Y fiar en que nosotros tenemos tres, ¿vale? Pues yo solamente voy a jugar con uno, porque es el más barato Y porque me lo... porque así me lo dice el juego, ¿verdad? O sea que... Pues mira, puedo jugar con el Yer, puedo jugar con el P2 y puedo jugar con el... Con el... Con el P8 Tengo 200... 200 puntos de reparación, ¿vale? 100 SP, porque me pone aquí 100 SP Eso serán que me cuesta 100 puntos, este me cuesta 2000, este me cuesta 1900 sacarlo, ¿vale? Si yo quiero sacar el Yer, me va a costar 2000... 2752 Si yo quiero sacar este, me va a costar... Eh... Vamos a sacar este, en verdad Si, vamos a sacar este, vamos a sacar estos Y vamos a... Si, vamos a sacarlo, chavales, vamos a sacarlo Eh... Tanque lleno, que es muy importante El Autodromo 1, que no sé cuál es, básicamente, no sé cuál es Un flash estándar He hecho lo máximo, ¿vale? El rojo Todo Está todo bien Aquí he comprado, esto es muy importante Ni se me ocurriría media hora porque no me daría Esto es una pantalla muy larga, fíjate, de dos horas Esto es una corta, porque yo creo Que antes, mucho antes Esto era... Pues bueno Esto era... Uy, coño, que buen tiempo, joder Yo pensaba que estaba nublado, pero no El equivocado estaba yo Bueno, vamos a esperar, básicamente Aquí Vale Ahí estamos Que se vayan calentando un poco a poco los... Aquí sea que... Aquí ya sí que hay que hacerlo bien, ¿vale? Eh... Bueno, tenemos un... Vamos a ir dándole potencia Vamos ya a ir dirigiendo el avión Que se me está yendo hacia la derecha Ahora hacia la izquierda Derecha Derecha Ya Está inclinando Vamos a darle un poquito más de potencia Treque, 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 treque El terreno no está muy bien Eh... Eh... Vamos a darle más Vamos a darle más Vamos a darle más Vale, más Venga, vamos a darle ya potencia Vamos a darle el flas de despegue Vale, esto ya es de verdad, ¿vale? Aquí ya hay que jugar bien Y ya entre comillas nos depende de nosotros, ¿vale? Esto es muy importante Vale Más Ahí estamos Ahí estamos Estoy yendo hacia la derecha Hoy se me acaba la pista Pues mira, que bien Mira que bien Ya Pero estaremos volando Básicamente Eh... Me estoy yendo para abajo Ay, sube, 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 sube Sube Me está subiendo, chavales ¿Cómo no sé? Porque lo noto Ahora, 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 ahora Bueno Ya estamos ahora mismo Entre comillas Ya bien Estamos cogiendo altitud Estamos cogiendo velocidad Estamos cogiendo altitud y velocidad Muy importante, ¿vale? Tenemos la carga al máximo Ya estamos de puta madre Ya no tenemos que hacer nada Creo que tenemos que hacer Ir a este ¿Qué tengo que ir aquí? Pues mirad Muy fácil Vamos inclinando el avión Vamos girándolo Vamos viéndolo por el mapa Y esto tiene que estar coordenado con esto La punta que estáis viendo aquí Tiene que estar coordenado con esto Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver Esto gira Gírame, 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 gírame Esto está perfecto Vale, aquí Vale Lo ponemos aquí Vamos cogiendo sobre todo más altitud Que nos interesa Y ya está Esto es ya muy, muy práctica, ¿vale? Hemos visto en el episodio anterior Los contextos básicos Ahora vamos Estamos viendo ya Lo general, ¿vale? Tenemos que... Uy, han destruido esa base No pasa nada, perfecto Pues entonces que giramos Que giramos Que giramos Que giramos Y vamos a irnos a esta base Que resulta que también nos la destruye No pasa nada Nosotros estamos en nuestro territorio Entonces nos vamos a ir Pues a esperar Porque esto Progresivamente irán cambiando las bases ¿Vale? Enemiga Después te lo pondrán aquí Después te lo pondrán aquí A lo mejor aquí Esto ya depende Yo creo que estamos ya aquí bien Ahí estamos Perfecto Perfecto ¿Vale? O sea que esto ya también depende ¿Vale? Estamos ahora mismo con altitud y eso Y... Me parece muy bien Esta base Yo creo que es la que le están atacando ¿Vale? Que... Hay que tenerlo en cuenta Esto me hay que defenderlo Esto me hay que defenderlo Y bueno Nosotros vamos a ir por aquí Hay que irse un poquito más hacia la... Derecha Ahora sí hay que irse a la derecha P2 Venga Perfecto Y bueno Y ya lo único que tenemos que tener cuidado Es de los enemigos ¿Vale? Normalmente Mira Yo por mi experiencia Él tiene mucha suerte De que no me van a dejar ¿Vale? Ahora basta que diga esto Toco madera Por supuesto Toco madera Pero... Basta que diga esto Para que me destruyan Toco madera Que no me pase Bueno, nos atacamos un poco a veces ¿Vale? O sea que... Tengo que decirlo Tengo que decir las cosas como son Y bueno Tengo que ir un poquito Por aquí Tengo que ir Nada Lo único que tengo que hacer Es controlar la velocidad La altitud Y... Que tenga que irme yo Al punto este Porque si no voy al punto este ¿Para qué coño me voy? Estar atento Este... Bueno Este te avisará Básicamente Estar atento Arriba también Cierra la manera Que se ve a través del Está bien Los detalles Tío Que... Y ahora también por detrás También Que tenéis muy buena vista ¿Vale? Por la... Aquí lo sabe mejor Que a la derecha ¿Vale? Porque este está un poquito más Hacia la... Izquierda Para dejarnos nosotros ver ¿Vale? Esto es cosa tan pensada Es una vida real ¿Eh? Tenemos aquí mejor visión Y tenemos peor Pero también vemos Por aquí abajo También vemos También Azul Bueno De tanto hablar Mira lo ves No me he ido a la izquierda ¿Qué pasa? No pasa nada No pasa nada Decimos esto Suavemente Ahí está Claro ya estamos ya Cerca de los 2000 ¿Eh? Está perfecto Y esto está Vale Está perfecto también Estamos cogiendo Altitud Altura Y velocidad Chavales Estamos haciendo Muy muy bien ¿Vale? Pues nada Pues presionamos C o el botón Que tengáis configurado Para dejar Fijo La cámara Fijo Y que podáis estar Moviéndolo tranquilamente ¿Vale? Esto también es muy importante ¿Vale? Porque si no tuviéramos El avión No haría cosas raras Bueno Esta zona Diga que aquí Hay gente Lógicamente Esto es No estamos En otro territorio También Altura Estamos súper bien Velocidad Está bien Estamos genial Tío Veniendo recto Hostia Mira me ataca Me ataca Me ataca Me atacan chavales Me atacan Hostia He perdido el control He perdido el control He perdido el control No pasa nada No pasa nada Vámonos para arriba Eso es Vámonos para arriba No No Me la pego 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 Vámonos para que me maten Lo he dicho Lo he dicho Lo he dicho Bueno Vamos a sacar El yer Aunque sea una Puta locura Perdón de palabra Fíjate lo que podemos Coger Mil Dos mil Tres mil Cuatro mil Una locura Es una locura Chavales Como cual Esto le va a merecer La pena Porque el yer Es un Utilizar En el Cuatro Ahora salgamos Ahora hemos salido Mira han puesto otro Ya me da igual Todo lo que tiene al frente Oye mirad Es que el yer Lo cambiaron Porque Uy coño Se me va El yer Lo cambiaron Porque Bueno Le costaba muchísimo Costaba muchísimo Esto Vamos a irnos Hacia la derecha Este Uy coño Que no Yer Por favor Gírame Uy Está andorrecido Esto Uy 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 Esto lo han puesto Más cerca Creo yo Siempre ha sido así Han cambiado Bueno Vamos cogiendo Ya altura El yer Es totalmente diferente Lo ve Lo lento Que se mueve Lo duro Que está Que hay que bajarlo Mucho más Y todo Que bueno Es así El avión Este es que tiene Poco de carga Aquí El nuestro amigo Este es un avión Totalmente diferente Así el que En batalla de simulación El que más ha luchado El que bueno Con este he hecho yo De todo Que me he pasado yo Muchísimas Muchísimas horas Pues Dándole mucha caña O sea que No pasa nada De momento no pasa nada Hacemos Dos horas No hemos hecho mucho Pero bueno Mira P8 Hace muchísimo Tío Un P21 Pues mira No está nada mal Solo somos un bombardero Estamos tranquilamente Saben Aquí tenemos Un bombardero Y ya está Ahora mismo El equipo rival No sabe que eso Es un bombardero ¿Vale? ¿Cómo se sabe Cómo es un bombardero? Coño Por esto Que también puede ser Un avión de ataque Por supuesto Pero bueno Eso también Nuncaza Bueno Aquí tranquilamente Se me está yendo Más hacia la Bueno Aquí lo que decía Fiaros la inclinación Fiaros esto Eso es Eso es Ya de precio De la radio Los motores También La temperatura Los litros Uy Los combustibles Coño Hostia Yo creo que lo tengo En el mismo No es coño Por eso os digo Que incluso a mi me pasa Pero es muy importante Chavales Hombre Estamos perdiendo Un poquito De Coño Pues estamos girando Joder Estamos perfectos Y controlando El tema Se me está subiendo De morros Es que el Yer El Yer Tiene Es que Para cual altura Tarda muchísimo Tío Y necesita Básicamente Como te digo yo Que esto De aquí Este Vamos Mucho más va Incluso Bueno Ahora porque no tenemos Mucha carga Pero Va casi El raso Del cero Es una tortura Vamos bien Tranquilamente Estamos con altitud Seguimos esperando No nos están cogiendo La base Creo yo Están ahí pilladas Vale Tenemos que destruir Esas dos bases Para ganar También Para coger dinero Que se gana aquí mucho dinero Si destruye una base Pero claro Hay que hacerlo ¿Sabes? A ver Se me va para acá Lo bajamos también Ahora estamos perfectos No estamos perfectos Estamos mirando también Alrededor Atrás Una cosa que me encanta Ayer Gracias a su cabina Que está más arriba Tío Puedes ver Bien Puedes ver bien Tío La parte de atrás Tío Así ni ves La parte de atrás Eso me encantó Todo en simulación Yo como ya sabéis Este avión Lo he sacado siempre En simulación Tío Hombre Algunas veces En realista Sobre todo al principio Y algunas veces Va a experimentar Porque es que en realista Imposible Tío En En arcade Ya Bueno En arcade Ya Ni se me ocurre Porque durará 0,2 Y en simulación Dura muchísimo Tío Vale Y gracias a él Pues bueno Pues Estoy aprendiendo también En simulación Y todo Tío Es un buen avión Tío Para la simulación Tío Claro Ya después En realista Y eso no sirve Tío Vamos bajando Ahí estamos Vamos bajando Vamos bajando Vamos bajando Sube Vamos bajando Vamos bajando Vamos bajando Y bueno Esto ya está aquí Tranquilamente El P8 Se ha pegado Una hostia de la leche Estamos perdiendo dinero Básicamente Hemos perdido A este Y ahora estamos Bando con este Por lo tanto Tenemos que darle Mucho cariño A este Tiene que trabajar Muy duro Chavales Para que hagan Lo de corazón Pero es que Es la verdad Vale Bueno Y lo que estoy enseñando Estoy controlando Esto Que este avión Ahora mismo Está bien Ahora mismo Literalmente Está bien Bueno Ya no Está subiendo Demasiado Me tendría que bajar Un poquito Más morro Tío Porque es que Se me va Venga Hombre A ver Si podemos Epa Le viene Como se me sube Oh Ahora mismo Está Así Estaría De maravilla Demasiado Tío Si se queda Ahí demasiado Tío Pero es que Si Al menos Bajo Un poquito Como he hecho Yo Mira Mira Todo lo que Bajo He bajado 3 píxeles Vale Pues vamos A mantenernos Chavales Voy a ir Localizando Las cosas También Aviones Enemigos Mira Mira esos dos Puntitos Que no se ven Muy bien Pero mira ¿Veis? Esos son aviones Esos son cosas Que tenerlo en cuenta Mira Otro que parece Que viene Para acá Pues Mierda Pantano Hay uno Que puede Que venga Para acá Vale Ah no Hacemos sido nosotros Que hemos destruido Bien Y todas esas cosas Que la gente También abandonan Porque bueno Porque se cansan Somos los terceros De los mejores La gente no sabe Tío Ni arrancar Ni nada Ojo Ahora vamos a girar Ya mucho más Hacia la Ellos tienen Dos bases Nosotros tenemos Una Estamos yendo Por el costado Que es más fácil ¿Vale? Estas cosas También hay que aplicarlas También en el avión Que es más lento Lo estáis viendo Lo que está tardando Antes con el otro Hemos salido de aquí Ya estamos aquí En cinco minutos Este hemos salido aquí Más lento Si Hemos tardado diez Pero bueno Depende Epa Venga papá Oye Coño Venga papá Tú necesitas estar En 300 Que uno de los por hora Chaval Es que no puedes Tío Estar tú más Tú necesitas estar En 300 Que uno de los por hora Chaval Tengo un poco Malangulado El avión Eso puede ser Por el viento También Ahora vamos Perfecto Vale Cuando ya estemos Más o menos cerca Que la cuestión Como ahora Tenemos que Darnos cuenta De cómo De dónde está Está Entre dos Montañas Esta casa es el final O sea que Nosotros tenemos que irnos Viendo por aquí También Y viendo Vale Está entre esas dos montañas La casa es el final Vale O sea que Que puede ser Eso No lo sé Pero bueno Uy ya no Ya me estoy pasando Chaval Ya me estoy pasando Uf Pero si me estoy pasando Chaval Derecha Esto hay que tenerlo en cuenta Ahora hay que estar Con una precisión del carajo Hay que tener Una precisión del carajo Chaval Por aquí Ya vamos a ir cambiando De cámara Exacto Ya vamos a ir cambiando De cámara Esto se controla igual Y bueno De momento Epa 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 Bueno Podemos ir Disminuyendo La No veo Tío No veo No veo No veo Tío Me estoy poniendo nervioso Porque me voy a pasar Ah mira Ahí está Mira Mira Dónde está Chaval Abriendo Fuga Mierda Me cago en tu puta madre Chaval 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 Con todo el trabajo Que me ha llegado Costar Tío Y me matan ahora Me cago en ti chaval Me cago en ti chaval Me cago en ti chaval Me cago en la puta Me cago en la puta Yo No Es que ya voy a full Tío Es que También que no me he dado cuenta Pero coño Yo creo que También el tratamiento Podría disparar Cojones Que está empanado También ¿No? No Con todo el trabajo Que me ha llegado a costar Tío Con todo el puto trabajo Chaval Con todo el puto trabajo Que me ha llegado a costar Es que Es que telita Si fuera el p2 Dices tú Bueno Venga Estamos perdiendo dinero Chavales Y eso es lo que pasa Ahora mismo Estáis viendo La parte mala Que tiene simulación No lo hagáis bien Es que Perded mucho dinero Perdéis mucho dinero Tío O sea que Tenéis que ser Unos cracks Tío Diciendo el equipo Que tengan cuidado Por ahí Porque coño Me lo han jodido Dos veces ¿Sabes? Y la gente Son muy buenas Y Pero vamos Que yo no estoy Ahora mismo Un poco con lo bueno Y de broma Vamos Un avión muy lento Que trabajadito Me ha gustado Que por culo Cuando ya Justamente Iba a soltar Las vueltas Estaba abriendo El compartimento Las puertas Y todo Va y me va a atarcapulco Que no se podría esperar Que espero Espero que se deshue la base Y abandono Y cambio ¿Sabes? Que por lo menos He recuperado dinero No, no Ahora tengo yo Que bombardear Como tres veces Para recuperar Y ganar algo de beneficio Muy poco de beneficio Pero lejos Que está Está al lado De su otro Y todo Tío Yo todavía no salio De casa A velocidad Tengo mucha Artitud Pero por favor No se puede La leche es la que me parió, tío. Es que no puedo, tío. Nada, se me va el avión para acá, como lo de yo, mucho tiempo sin mirar, tío. Porque es que están mirando los 2x3, lo estáis viendo, ¿no? Tío, mira los 2x3, a los aviones, tío. Y al lado, ¿sabe por qué? Yo voy a estar más pendiente. Chaval, no te puedes quedar justamente sensible, coño. Es que no puedes, mira, me va un poquito y ya se me va un huevo, tío, mira. Creo que se me va, chaval. Yo me de ahí. Ahí, ahí donde yo te quiero, ahí. Ahí donde yo te quiero, coño. Eso es tu ángulo perfecto, ¿no? Perfectísimo, Jer. Me destruirá el convoy. No será que el convoy me destruirá a mí. No será que el convoy me destruirá a mí, chaval. Ya estamos, ya estamos otra vez para arriba, coño. Me va a llegar el puntito hasta la suela del zapato. Estoy aquí sentado. Madre mía, chaval. Ay, ay. Es que esa es tu velocidad, chaval. Sí, el P, mira, el P de momento y uno se ha cargado, vamos. No sé cuántas veces se ha cargado el pobre de tu diez, tío, este, tío. No sé cuántas veces se ha cargado, pero vamos. Bueno, hay uno que ya me han superado y todo, pero bueno, ya... Ya cuando bombardeemos, hemos muerto dos veces, chaval. Hemos muerto... Dos veces, chaval. Llegenda que diga, no he muerto yo ninguno, chaval. Está en plazo. Bueno, ya volverán los tiempos, eso es bueno que yo reventaba en simulación. Son otros paros. Bueno, vamos a ver la topografía un poco. O está afiando en unas montañas, vale. Pues ya está. Seguimos a estas montañas. Un poquito más hacia la derecha. Vemos esto aquí. Por favor, Jeren, ¿me estás girando o me estás alendrito? ¿Me estás girando o no me estás girando? Mira lo lento que se mueve, hijo puta, eh. Es muy poco, tío. ¡Muévete! No me ves nada, tío, de verdad. Estamos, parece que estamos todavía en la misma posición, eh. Y vamos a 304 kilómetros, ahora que es tu velocidad, chaval. 304, tu velocidad. 300, 300 y algo. Tú tienes que ir a 300 y algo, chaval. Mira, 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 como otra vez el avión, como me va protestando para subir, eh. Chaval. ¿Cómo el avión me va protestando para subir, chaval? Que no, que no vas a subir, tío. Venga, sube un poco y ya está, eh. Venga, ahí. Es que lo dejo subir y se me va la... Se me va, tío. Bueno, vamos a meterle un poquito de velocidad y vamos a meterle 3000 de altitud, vamos. Bueno, estamos casi, casi perfectos. Incluso habría que girarlo un poquito más hacia la derecha. Vale, pero estamos ya perfectos. Espero que no me jodan otra vez, ¿vale? Porque ya me jode. Y es que dejo el vídeo, ¿vale? O sea que... Porque ahora mismo me gusta porque estáis viendo las cosas malas que tiene, que os van a venir y os van a reventar. Tener unos bombarderos que son muy lentos. Eh, poca capacidad de defensa. Que os disparan y no os dais cuenta. No estoy escuchando los ruidos ni nada. Se me volvería loco. Vale. Y bueno, es esto. Ay, coño, que me equivoco. Es esto, esta es la... La fábrica que hay que bombardear. Por lo tanto, abrimos. Y... Bombardeamos. Ya está. Perfecto, misión completada, chicos. Esta vez sí. Esta vez sí. Giramos. Giramos. Mira, 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 mira. Uy. Uf. Cuánto daño, por Dios. Pues bueno. Pues ya por fin hemos bombardeado, básicamente. 500. 0, 432. Está bastante bien, más o menos. Y ya nos vamos para casa, que es lo de maquitos rectos. Voy a venir de perla, chaval. Mira, ahí lo tenemos. Mira, ahí lo tenemos, chaval. ¿Lo estáis viendo ahí? ¿Estáis viendo ahí? He hecho eso. O sea, que aquí ya que ir bajando poco a poco la velocidad. Aquí ya que hay vil allá para atrás. Queda que reponer para seguir bombardeando. Mira ahora el Yer cómo va de rápido, eh, chaval. Claro tú ahora cómo va el Yer de rápido, chaval. Mira, 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 mira. Está todo follado, básicamente. Y bueno, bueno, bueno. ¿A qué? Eh, 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 eh. Vamos a llegar a los 400, eh. Chaval, que vamos a llegar a los 400. Esto va a ser un problema gordo, eh. Digo en serio. Llegamos a los 400 y... Malo, eh. Ah, que seguí bombardeando esto. Y yo, que esto no me baja, por Dios. Vamos a dar una huerta, venga. Ahí estamos. Ahí estamos. Mira cómo rompemos tanta velocidad, chaval. Vamos a encararlo bien, ayer. Vamos a bajarlo. Ahí estamos. Ya cerca de 200. No. Una polla para mí de gorda, tío. Una polla para mí de gorda, chaval. Esto es. Esto es. Esto es, chaval. Esto es. Esto es. Y ahora lo vamos controlando con esta velocidad. No, no, no. Yo lo que no creo es eso, chaval. Incluso debería, tío, de... Amigo, va a ser un... Un actualizaje un poco difícil, eh. ¿Por qué, mi general? Uf. Porque estamos muy hartos, tío. En comparación con el suelto, tío. Creemos de haber bajado mucho más, tío. Pero bueno. Vamos a 310 kilómetros por hora. Y eso... No lo vamos a hacer, ¿sabes? Vamos a hacer aquí un caracol. Vamos a hacer aquí un caracol. Ahí estamos. Rompemos velocidad. Vamos a quitar por la mitad. Venga. Ahí está. Esto ya me gusta más. Esto ya me gusta más. ¿Lo ves? Aquí he buscado la forma de cómo aterrizar. Que voy muy rápido. Mira, mira. Lo tengo casi muerto. Lo tengo casi muerto. Ahora que... Tirarlo ahora más para acá. Lo tengo casi muerto. Ahora muy sensible, tío. Todo lo que hay que irse. Va a afectar mucho. Y... Esto ya está allá. Esto ya está allá. Enmarcado. Esto ya está enmarcado, chaval. Esto ya está enmarcado. Mira, mira, mira. Mira, 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 mira. Lo estáis viendo, ¿eh? ¿Cómo vamos ya? Bueno, ahora ponemos ya los flaps. En el aterrizaje bajo. Y encaramos. Venga, 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 venga. Ponte pie. Uh, estamos todavía muy arriba, pero bueno. Bajamos. Cogemos un poquito de velocidad. Ahí estamos. No a tocar suelo. 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 Ahora a tocar suelo. Ahora a tocar suelo. Coño. Ahora a tocar suelo. Y lo dejamos Y yo como no tengo el freno Pues bueno Pues vamos haciendo así Ahora mismo lo estamos haciendo Muy, 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 muy bien Chavales Ahora mismo lo estamos haciendo Muy, 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 muy bien Incluso me pasa a mí Que me pasa hoy todo el día Mira para acá Vete girando Vete girando Vete girando Vete girando Vete girando Vete girando Ahí estamos Vete girando Vete girando ¿Por qué estamos girando? Por si me he pasado Que creo que sí Ah, no, pues mira Acá va bien, mira El AC sigue dando huertas Se ha quedado ahí Ya Pero bueno Está muy bien Está muy, muy bien Bueno Vamos ya ¿No? Vamos otra vez aquí Vamos a coger la altura Vamos aquí otra vez Las bombas Y lo que vamos a hacer Es bombardear aquí Y nos vamos a ir Directamente aquí ¿Vale? A ver si podemos Mira como va bajando esto Se me va yendo Todavía a la derecha Tío No sé por qué Uf Esto se me Es que toco esto Tío Y es que se me sube Mira ahora se me baja Un montón Tío Puede que me baja Hay que ir jugando Con esto chavales Hay que ir jugando Con esto Pero vamos Que vamos Más o menos bien Que lo disfruto yo Cuando con este bombardero Lo disfruto yo muchísimo Tío Como un niño pequeño La verdad Me encanta Vale Si tú destrozas aviones Pues lógicamente Va a ganar un montón De punto Pero bueno Eso también ganamos Nuestros puntos Vamos a estar girando Hacia la derecha Vamos a dejarle Yaljar que gire Hacia su Derecha Poco a poco ¿Vale como solo Niño puta Se va girando Hacia la derecha Es que tío Es que tío Va aquí Muy lento Tío Y ya después La derecha Va muy rápido Tío Nota Es que lo hace queriendo Si tuviera un joystick De esto Hombre Lo pibetaría Mil veces mejor Pero yo El ratón Pues bueno Pues Conociendo el bombardero Conociendo esto Vendo los ángulos Que necesita Por ejemplo Necesita estar Nuestro todavía Más pavado Necesita estar Más o menos Por ahí Más o menos Bien más pavado Diría yo Pero bueno Poco a poco Se va subiendo Otra vez Hay que hacerlo Por acá Poco a poco El suave El giro También No estamos Ni que tuviéramos Encima Vamos a pasar Por aquí Y a lo mejor Hacemos esto ¿Qué os parece? No hombre Venga Vamos a hacer esto Vamos a ir por aquí Y vamos a ir por aquí Venga Y vamos a aterrizar aquí ¿Qué os parece? Vamos a hacer ahí una U Y vamos a aterrizar aquí Lo que sea O vamos a aterrizar Lo mejor aquí Tío Vale Ya hemos ido demasiado Perfecto Vale Vemos la Estamos yendo ya A ver las cosas Esto me falta Bueno el giro está fenomenal 306 kilómetros por hora Tiene una actitud Cogiendo esto Vamos a ir un poquito más Hacia la izquierda ya Tío Mira ahí tiene que estar ya Ahí está ya O sea que Aquí tiene que estar ya O sea que yo creo Con cuatro bombas Vamos ya Perfecto O sea que Vamos aquí a lanzar dos Un Dos Tres Cuatro Cinco No creo que de sobra Y Vamos a A hacer la U Esa Que os he dicho Mira para acá Uf Es un antiaéreo Eso es Un antiaéreo Chaval Vámonos 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 De aquí Vámonos Vámonos De aquí Julio Vámonos De aquí Julio Que no queremos problema Se va Se va a ser un antiaéreo Suyo y A suerte Vamos mirando también para atrás También por alrededores No veo mucho Gírame más Coño Pierre Que yo sé que tú me puedes Gilar mucho más Yo lo sé Ahí estamos Perfecto Taputi Ya la puerta no la puedo cerrar Chaval Bueno Bueno que hacemos ahora Básicamente esto ya lo hemos destruido Que hemos sido nosotros Vale Tenemos aquí ya 500 y algo Vale 900 y algo Está bastante bien Vale Ahí hemos ganado A lo mejor 200 de moneda A lo mejor Puede ser No sé ni lo que es Vale Espera Todas estas bombas Vamos a lanzarlas aquí Vamos a lanzarlas aquí Vale Tenemos aquí La base enemiga Mira ahí Se ve un mini avión Tío Ahí se ve un mini avión Tío Tienes que pegaros mucho La pantalla Tienes que pegaros Mucho la pantalla Para ver Vamos Yo espero que ese avión Yo espero que ese avión No vaya para allá No salga de esa decisión Sino que salga al revés ¿Sabes? Sino que esta gente Van a lanzar para acá Para adelante Y esto aquí Para adelante Y esto aquí Para adelante Y esto aquí Si este tío me quiere cazar Tiene que dar una vuelta Y bueno Es un caza Lo menos lo puede hacer Pero si es un bomba De lo que sea Va a costar mucho Mucho No me va a ver No me va a ver Este mapa Jugando muy táctico Jugando muy táctico Y Poco a poco Hombre que El tío este Este está aquí Aterrizando Y que vea Un avión Y digo Coño esto que es Pero bueno Muy lejos Tenemos que estar Que es un poquito más A lo mejor Yo creo que estamos Al límite Mira ya ha salido fuego Tío Ha salido fuego Mira lo han destruido Pero vamos a que se Se mueren Se está muerto O sea Aquí tenemos otra base Epa Aquí hay una base También Pero no se No se detecta Tío A ver si se ve Epa 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 Espérate Tengo que golpear Bien Claro eso Tío Nada Básicamente Nos estamos pegando Aquí Y pues bueno Un paseo Ahí Ahora no se va a ver Tío Bueno esto Esto es la base Lo estáis viendo ¿No? Mira lo vean Hemos descubierto Otra base Enemiga ¿Ve? Hemos descubierto Otra base Enemiga Si es que Y bueno Y tendrá que haber 1, 2, 3, 4, 5 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pero aquí tendrá que haber Otra base Mira No han dado Me hace me que 50 puntos Por descubrir o algo Tío Me han muerto dos veces Me han muerto dos veces Lo ven Lo normal son dos veces Lo que sea Tío Y a la tercera Ya por narice Aprendes ¿Sabes? Hostia Vámonos Vamos a hacer plan Vamos a hacer plan Y vamos a salir por aquí Y vamos a inclinar Mucho el gel Por aquí Vaya una huertesita Estamos dando Pero Es todo estrategia Chavales Tenemos combustible De sobra Y Y bueno Bueno y si tuviéramos Más de 5000 metros Yo ya te digo Que yo puedo pasar Por ahí Tranquilamente Pero como no lo tengo Pues Pues ya está Uff Eso Eso huele a A duro Si vamos a ir girando Yo también Vamos a ir girando También Mira Ahí está La base Lo que estáis viendo Ahí abajo Ahí abajo Eso Hay que mantenerse Al filo Al filo Al filo Tío Porque no podemos Pasar muy cerca Porque no pueden Hombre Si pasamos rasos Rasos Sí que nos van a dar Nos van a reventar Pero incluso También teniendo Cierta altura Nos van a reventar Nos pueden reventar O sea que Esto Yo todo el rato Lo que estoy haciendo Es pulsando C Y mirando alrededor Vale Para atrás también Este tío está disfrutando Ahí Uff Que bien estamos Trabando ahora Chaval Son partidas Muy lentas Pero bueno Que se pueden Hacer muchas cosas Y bueno Y si Tenéis todo el tiempo Del mundo Y tenéis Seguid solo Lo que sea Yo te digo Que os forráis Vamos Más de No No sé cuántos años La verdad Se me iba a llenar La boca de dinero Pero no sé Seguid muy bien Con paciencia Necesito Tengo ni idea Chaval Además que yo Gracias a simulaciones Desbloqueado Aviones mucho más rápido Tengo que decir Tengo que decir Estamos pasando ya Cerquilla suya Yo dime Si ve tu arco Anda Voy echando la mirada Voy diciendo Radio Moscú Que estamos de momento bien Vamos a irnos Ya va para acá Ahí lo tenemos Lo estáis viendo Allá abajo Ahí No No hay Ninguno En el momento No hay ninguno Estamos en las Filas enemigas Chaval Mira vamos Aterrizar aquí Vamos aterrizar aquí Vamos a irnos Para acá Y O nos vamos Para acá Nos vamos a uno Que yo Esto ya depende De vosotros Lo que queréis hacer ¿No? Y nos vamos A uno O nos vamos A B2 Porque bueno Vamos a ir Ahora cogiendo velocidad Un poco Vamos cogiendo ya Y Más o menos Velocidad ¿Vale? Hombre Este canal Se están mostrando Las cosas buenas Y malas ¿No? Estáis viendo Al principio Lo malo Lo que puede pasar Y todo Pero ahora mismo Estamos viendo Las cosas Como organizarse Cuando están saliendo Las cosas bien Que es todo el mundo Lo que queremos Dónde terrizar Que vamos a bombardear Por donde no pasar Por donde Si Lógicamente No vamos a pasar Por encima Sino que vamos a pasar Más lejos Etcétera Etcétera Eso ya lo tenéis Que ir vosotros viendo ¿Vale? Y eso Y donde Como localizar Las bases Pues bueno Por la tropografía Básicamente ¿Vale? Vamos nosotros ya Girando un poco Poco Acá Y vamos a ver Esta es ya la base No tenemos que girar tanto Tengo que ir localizando Pues si fuéramos A aterrizar Básicamente Sé que está Por aquí ¿Vale? Sé que está por aquí Pero no la veo Entonces no pasa Vamos a ver Por aquí Vamos a hacer aquí Vamos a hacer Todo esto Una 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 Lo que sea Si tuvieramos Mucho más carga Podríamos Y nos cargamos Dos cosas Pero bueno Nos están atacando mucho Nosotros O nos espabilamos O nos cogemos Dos mierdas Creo que bombardero Que soy Soy yo Aquí tenemos uno Que muy bueno Otro que está Más o menos peor que yo Y yo tío Son un americano Y un sueco Tío Nosotros somos Un sueco Hostia Un antiario Chaval Eso es Un antiario O un avión Ni idea Tío Ni idea Por aquí Vamos a descubrir También otro Aéreo Tío La podremos girar Vamos ya encarando Vamos poniendo ya el avión Bien Tenemos que estemos Ya lejos De esto Estamos perfectos Y tenemos que localizar Mira yo creo que es esto Vale yo creo que lo veo Yo creo que lo veo Que es esto Vale Ah si 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 Hay coño No No Ahí estamos Pues de momento Perfe Tío Si Si No están atacando No vamos ni para acá Lógicamente Vamos ya a ir Bajando de altitud Ya estamos más ligeros Ya estamos más agilidad Mira el daño que le hemos hecho Pero 38 Pero bueno Poco poco Podremos haberle quitado la mitad Pero bueno Ahora le vamos a quitar Le vamos a dejar casi 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 Tocado Ok Mira lo rápido Recomendé que va ahora Y bueno En la otra base Estaría Uy Me equivoco Estaría ahí Exacto Os vais a ver Mira Esto es una base Vale Y viene ahí O sea que Pum 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 O sea que Nos vamos a ir aquí Si Nos vamos Nos vamos a ir Para allá Si Vamos que Tenemos todavía Más de una hora De De gasolina Pero bueno Tú sabes Vamos a ir para acá Aunque bueno Venga Venga si Vamos a irnos para allá Vamos a localizarlo Por aquí Mira Ese es Allá Hemos localizado Voy aquí dando Ya las cositas La ciudad Ya encaramando Voy a encaramando Lo veo muy temprano Pero bueno Vamos a tener El 50% Siempre lo veo yo Al 50% ¿Por qué? Porque así Tengo yo El control Más o menos Tengo Control ya Del motor Ya el motor De funciones Ya el motor Pues si yo quiero girar Pues gira con el motor También No por la inercia Ni nada ¿Sabes? No sé si me explico Mucho más Ok Girar a lo mejor Para acá Mira, mira lo ve Que rápido se me va Para acá Para Para esta O sea que Esta cosa Que mirarlo ¿Vale? Ningún momento Me pasa por aquí arriba Y si lo he hecho No lo he hecho Y aparte Me pasa por allá Y ya me está Intentando disparar Mira que si me hubiese pasado Por encima Y encima Uy, cuánta velocidad Tengo yo Chaval De esto Que quitárselo Hay que quitarse Pero vamos Me la he Vamos a ir ya Viendo Ya vamos a ir ya Yéndonos para abajo Falta combustible Me estaba protestando Ahí el avión Me dijeron ¿Qué estás haciendo? Tranquilo, Jer Uh, estamos muy cerca Muy cerca, tío Vamos a irnos para abajo Vamos a ir ya Quitándole velocidad Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Ahora un giro para acá Grande Ahí 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 Eso Dirección Vamos a irnos Vamos a irnos Con suavidad Con calma Con paciencia Con amor Con cariño Y me están disparando Otra vez Chaval Que vicio Chaval Que vicio Estamos bien Estamos vivos No pasa nada No pasa nada No pasa nada Vamos a meterle caña El ala se me ha ido Llegamos 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 Ahora Ahora mismo Ahora mismo No podemos hacer Que se gire Para la Para esto Para Para la izquierda Como se me gire Para la izquierda La me jodio Se me vuelca el labio O sea que Esto está mal De maravilla Chaval Mira Mira Suave 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 Motor 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 Que se me va Si también Con la Con Con el teclado Ahí Estamos de maravilla Con un ala menos Y aterrizando de emergencia Con el llegar Chaval Ahí estamos No 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 me va No Motor 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 Eso es Motor ¿Lo ves? Motor 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 Ahí estamos Ahí estamos Venga 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 Coño Coño Mierda 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 Chaval Una puta Mierda Chaval Cago en su puta Madre Tío Mira Mira Como hemos Aterrizado Ahora Como hemos Aterrizado Y hemos Aterrizado Al final Bien Al final Hemos Aterrizado Bien Uno Porque el enemigo No nos ve Y dos Porque hemos salido Con vida O sea Que estamos Con vida Hostia Tío Es que se me ha ido En el último momento Macho Tío Pero he conseguido He conseguido Chaval O sea Que no se ha salido Con la suya Que no me iba Aterrizado Chaval No se No se Por que Vale Ya tenemos La bomba Creo yo Pero hemos salido Vivo Madre mia Chaval Bueno Hecho Porque lo tenemos Muy bien Mejorado Si no Serían 5 minutos 7 minutos Tranquilamente Nosotros lo tenemos Ya la terapia Muy bien Entrenada Por la veteranía Y bueno Nadie Bueno Solamente Desde delante Ha sido Muerto Vale Esta El pobre No vea Y gracias Al edificio Este que se Pueden atravesar Ha podido Aterrizar Vale Ya una fuga Pero bueno Estamos saltando Depósitos Por aquí Al lado Nos falta El motor Se nos salió El motor Por aquí Nos hemos reventado Nos falta Otra ala Pero el motor Seguía más o menos En vivo Este motor Seguía vivo O sea que Digamos que Que ha aguantado Ha aguantado Al principio Lo estaba haciendo Yo de puta madre Chaval Pero se me ha ido A la izquierda Tío Demasiado Y al final La ha cagado Pero bueno Eso es un bujo Pero bueno Yo creo que también Se ha podido Vamos Le ha podido Hacer algo El antiaéreo ¿Sabes? Porque O debería Haberle hecho Algo Y ya He ira mucho A la izquierda He perdido el control Ya Motor 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 Pero el motor No quería Y nada Vamos Estoy sin motor Básicamente Ahí el motor Negro Que están Van muertos Básicamente Dañado La estructura Y bastante Me jodido Mira como está Esta ala Aquí lo podéis ver Mejor Claro Esto Me ha podido Bueno Yo lo he podido Controlar Básicamente Lo que pasa Que bueno Que al final Del todo Se me ha roto Lo que sea Y no ha podido Dirigirlo Tío Porque si no Vamos Se dirigía Pero vamos Que Que me defendió Y bueno Estoy vivo en vida Vamos Estoy muy contento De hacer la veteranía Vamos Eso con poca experiencia No lo hubiese servado Pero sé lo que tengo Ya que hacer Sé que Que bueno Que no tenía que ir A la izquierda A Inclinar a la izquierda Al final Lo he inclinado un poco Lo he inclinado más Demasiado Al final Pues bueno Ha pasado Y he salido con vida Y aquí estoy Otra vez de nuevo Aquí estoy Otra vez de nuevo Para dar por culo O sea Que nos vamos a ir Hacia la Así podemos ir Hacia la Vamos a hacer esto Vamos a irnos Por aquí Pegadito Pegadito Vamos a atacar aquí Y vamos a irnos Ah Hostia Esto va a estar complicado Chavales Metemos un montículo Que O le damos Máxima potencia O Alguna mierda Venga Ayer Tío Tenía que Sobrepasar esto Por favor Venga Dale más carne Ayer Ahí Para arriba Que te gusta Irte Para arriba Ahí estamos Para arriba Vamos a vilar Ya por aquí Pero entre comillas Estamos pasando Pero entre comillas Que cerquita Estamos pasando O sea que Lo que me preocupa Es que este nota Este me rodeando Por aquí Sabes Que diga Seguir jodiendo Que lo dudo Pero bueno Puede pasar Cualquier cosa Mira Somos un segundo Hemos defendido Le hemos hecho daño Y bueno La verdad que Bastante bien No hemos muerto Tres veces No En verdad En verdad No hemos muerto Tres veces Sabal O sea Hemos todavía Todo Lo que pasa Que Si Si Que es cierto Que He estado Casi como muerto Me han destruido Y he excavado En el aeródromo Pero muerto Muerto No he estado Tío Si no Hubiese tenido Que pagar Y no he pagado Por el hier No he pagado O sea que Vamos Que Seguimos Que Me preocupa El cabrón CTS De antes Que No Que Me ha jodido Bien Me ha jodido Muy bien Y Coño Que casi Me mata Y ya Estoy más alerta Tío O sea que Podría venir Por ahí No O sea que Bien eh Estamos remontando La partida Este Llevará más tiempo Que yo Y bueno Este es un crack Y se ha cargado 5 Este es un crack Este es un crack Y ahora mismo Soy un crack También eh Porque soy el único Bombardero Y Bueno Entre los rivales Este Este era Bueno Este es un crack Yo porque llevo Bombas ligeras eh Para que el amplión Se pueda mover mejor Y todo Si no Daría la propia vida Me costaría La propia vida Me costaría La propia vida Vamos Ahora mismo Vamos Vamos de genial Vamos perdiendo Porque no tenemos Tantos Pero vamos Que vamos A quitarle Esto Y Vamos a quitarle La gana De vivir El chaval Encima Ah Otra vez Lo están recuperando El chaval Es que no están haciendo Nada Si yo fuera Un caza Me tendría que ir Ah Me tendría que ir A otra cosa Tío Yo estoy haciendo Mi función Que derriba Las bases Encima No tenemos Bombarderos Que también Me ponga yo A No sé Para esta Madre Vamos Mira por un lado Pueden venir También por detrás Por un lado También Que no me estoy Hiciendo Esta vez Nada Estamos vivos De mirarnos Chaval Ahí estamos Codiendo velocidad Y altitud Perfecto No No me ha capturado Esto Porque somos Relis Igual Con el P8 Tendría que irme De aquí Aquí De aquí Esperarme Irme a otro Y volver Obligatoriamente Vamos Bueno Aquí tenemos Aquí esto Bueno Que 400 Y algo 45 O sea que En verdad Lo bueno que tiene esto Es irnos A 300 Y eso Tío Está bastante bien Para el avión Para lo que es Tío Aviones Los motores que tiene Vamos El problema que tiene Este avión Este bombardero Es que pesa mucho Y los motores Son una mierda Es como Si un canillo Si una persona Una canilla Intenta Coger Algo muy pesado Vale Y le va a costar Mucho No es que no pueda Es que le va a costar Mucho Le va a costar Mucho Va a tener que hacer Mucho esfuerzo Y va a estar Muy cansado Después Esto es lo mismo Tío La persona canilla Son los dos motores Y intenta Coger una cosa Muy pesada Vale Intima la persona Canilla No está fuerte Simplemente La fuerza que tiene Por su constitución Por su naturaleza Vale O sea que Ir imaginando eso Vale Y ya voy a estar Yo pendiente de esto Que me pongo a hablar Y Aquí está Ahora te vas a cagar Chaval Pero mira lo que te voy a hacer Mira lo que te voy a hacer Mira lo que te voy a hacer Chaval Que regalito más bueno ¿Te gusta? ¿Te gusta o qué? Pues para que lo tomes Pues para que lo tomes Para que lo tomes Para que lo tomes Para que lo tomes Mira ahí Pues se ha jodido ya O Si ya se ha jodido Estamos quedando bien No te voy a mentir Vamos a irnos Esta vez A Volvemos a destruirnos Nos vamos ya Vale Debo ya el vídeo Chaval Que mucho Tío Pues mira Hostia Va a tocar ya La gente Destruyó 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 Y el modo Tío Venga tío Venga tío Aquí el nuevo Estoy tirando El carro Por dios Llevan uno Conchilillo Lleva ya Un mil Tío Habla de destruir Ya Y el mismo Está muy grande No se lo cae Por si ya Me están atacando Y yo por fin Me están atacando Sabes Otra vez de emergencia Chaval Pero se me va Para acá Ahora Para don carro Vamos a echarnos El contropreso Aquí Por favor Tengo que encontrar Ya Hostia Está ahí Lo que no puedo Perder El control Vale Lo que más Lo que más De Chim De chibi Lo que más Roto Ha sido Los Compartimentos Y ya está Vamos Chibi ¿Sabes? Se quiere la réplica La réplica Estamos bien Tranquilizaros Vivos Esa es la acción Hay que aguantar Muchísimo Vale Lo bueno creo que me van a destruir Toda la parte de atrás Porque pierdo el control Y ya te digo yo Que mucho peor Estamos cogiendo Velocidad Encarando El avión Hacia la derecha Ahora lo estamos Haciendo Bastante bien No, todavía vivo Quiere matar Hostia Esto ya Es un problema Ya Es serio Esto ya Es un problema Es serio Vale Esto ya No, ya ha perdido el control Ya ha perdido el control Pues bueno, chicos Nos vemos Y ya está Habéis visto, ¿no? Bastante, bastante bien Yo ya me voy ¿Verdad? Habré perdido dinero Seguramente Mira, ha perdido Trece mil Pues mira, oye De trece mil Mira, siete mil Mira, ha ganado algo de dinero Pues yo lo veo hasta aquí Muchísimas gracias Hasta luego Y adiós Un besazo Hasta luego, chavales Chavales